Amigos, bienvenidos a El Búho TV. Está con nosotros esta noche la doctora Gisela Orgeda. Ella es presidente de CONCITEC, que es el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Si el Perú tuviera que ir a un Mundial de Ciencia, así como no podemos llegar al Mundial de Fútbol, ¿clasificaríamos a un Mundial? Bueno, creo que sería más o menos como el fútbol. Estamos penúltimos por ahí, más o menos. Pero eso ha sido un proceso. Han sido demasiados años de abandono de nuestras universidades. Y una universidad no es solamente un lugar donde uno recibe clases, sino donde uno aprende a hacer cosas. A hacer cosas difíciles de hacer. Que otros, que están más duchos, nos enseñen. Y por eso es importantísimo que las universidades tengan laboratorios de investigación con gente altamente calificada, para que los jóvenes que están llevando los cursos puedan unirse a un grupo de investigación, a un grupo de desarrollo tecnológico, y crear conocimiento o crear objetos nuevos para la sociedad. Y también la universidad tiene que tener mecanismos para conversar con la sociedad, para conversar con las empresas, para conversar con los productores, para conversar con los servicios sociales del país, y ver qué cosas necesitan para que sus investigadores hagan esas cosas que se necesitan. Las universidades han sido generalmente marginadas a la labor de formar profesionales, como usted lo dice, y han dejado de lado la investigación, la generación del conocimiento. ¿Cómo la ley universitaria que está vigente actualmente, ustedes desde CONCITEC han evaluado, quizás está cambiando esta concepción de la universidad, esta forma de tratar los mismos universitarios, están cambiando sus esquemas mentales en relación a estas instituciones? Definitivamente. Yo creo que la ley universitaria ha influenciado muy positivamente en las universidades nacionales. Hay un renacer de querer hacer las cosas bien, de implementar sus laboratorios, de hacer más investigación. La misma ley señala, como debe ser, que la investigación es una función esencial de la universidad. Y justamente esa parte es el rol de CONCITEC. Pero las universidades no están solas en el país. También existen los institutos públicos de investigación, que también han estado abandonados. Entonces, como ha habido tan pocos fondos, tan poco apoyo para todo esto, en el Perú, ¿sabes cuántos investigadores en ciencias e ingenierías tenemos altamente calificados, con grado de doctor, por ejemplo? Solo 2.200. Y si nosotros hacemos una comparación con otros países similares al Perú, en estructura productiva, en PBI per cápita, pero que ya estén en la OECD, a donde nosotros queremos llegar, por ejemplo, el mínimo es, necesitamos 17.000 investigadores más, por ejemplo. Tenemos una brecha enorme de capacidades. Y eso es algo que no se puede hacer de un día para otro. Tenemos que hacer un trabajo sostenido, permanente, con mucha voluntad política, a todos los niveles, desde el presidente de la República, los ministros, pero también allí entran los rectores de universidades y los directores de institutos. ¿Usted es mujer, a diferencia de sus predecesores? Así parece. Bueno, y justamente ahora que este tema sobre la igualdad de género está tan en boga, me pregunto yo si es como dicen algunos, ya genéticamente o biológicamente estamos las mujeres más o menos inclinadas a determinadas disciplinas científicas, digamos. Casi se ha visto poco mujeres en ciencias exactas, en tecnología, de repente. ¿Cómo está el panorama en ese punto? Mire, hace poco miré un video, no sé si usted ha visto, la nueva serie Cosmos. No, 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 no. Bueno, está llevada por un científico famosísimo, un astrofísico, y estaban en una reunión con gente sumamente importante, científicos y rectores de universidades muy famosas, y por ejemplo estaba ahí el rector de MIT, el de Harvard, etc. Y uno de ellos le hace una pregunta, le hace esta misma pregunta, ¿no? A lo que este astrofísico dijo, mira, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es, él lo dijo por supuesto mucho más bonito que yo lo voy a decir, yo estoy haciendo un resumen, es tener, porque él es negro, ¿no? Me dice, él dice, evidentemente él no es mujer, ¿no? Pero él es negro, y él ha sentido desde chico como todo el sistema impedía que él se dedicara a una actividad como la astrofísica. Quería que fuera deportista. Más bien que fuera deportista, efectivamente, ¿no? Entonces él dice, primero tendríamos que tener las condiciones de igualdad para que la verdadera genética surja, y allí podríamos contestar esa pregunta. Antes de eso, ¿no? Lo que tenemos que hacer es tener condiciones iguales para todos, de igual oportunidad. No condiciones iguales, sino condiciones de iguales oportunidades para todos, para que los talentos surjan, y los que no son tan talentos no surjan tanto, digamos, ¿no? Pero en ese momento podríamos contestar esa pregunta. En Arequipa, en que usted está teniendo bastante actividad, hemos visto que tiene un programa a través de Ciencia Activa, convenios, tanto con la UNSA como con la Universidad Católica Santa María, y también hay un programa con el Gobierno Regional de Innovación Tecnológica, si no me equivoco. En las regiones, como Arequipa, también hay esta especie de despertar para hacer las ciudades de repente más vivibles, más mejorar la calidad de vida. Ojalá, ¿cómo está? Ojalá todos emularan Arequipa. Digo, ojalá todos emularan a la UNSA, ¿no? Realmente lo que se está viviendo aquí en Arequipa, yo lo felicito, felicito a sus autoridades, porque, digamos, están abiertas a trabajar de manera conjunta para lograr cosas fantásticas. Y yo creo que el trabajo que está haciendo Ciencia Activa, con el doctor Hugo Wiener, el rector, el vicerrector de investigación, en movilizar los fondos de canon, ¿no? Es algo que ha sido inaudito. Así es. Y en realidad, hoy día, por ejemplo, el vicerrector de investigación comentó que si ellos quisieran hacer lo mismo, es decir, vamos a poner algo, con Citec y Ciencia Activa ya tienen un expertise, un expertise ganado, y somos el mismo Estado, el Estado peruano. Entonces, estamos utilizando ese expertise de un sector del Estado peruano para estimular otro sector, ¿no es cierto? Y eso es lo que tenemos que hacer por un asunto de eficiencia. Si alguien en el Estado sabe hacer más cosas, ok, hagámosla juntos, yo voy aprendiendo entre tanto, pero soy más eficiente. Entonces, nosotros estamos especializados, Ciencia Activa está especializado en hacer concursos, en hacer las bases, en llamar, en seleccionar, tenemos listas de evaluadores externos y extranjeros para evaluar los proyectos. Entonces, armar todo eso no es cosa que se haga en dos meses, en tres meses. Y tenemos este convenio desde abril. Y en estos pocos meses de abril, agosto, digamos, seis meses, menos de seis meses, cinco meses, ya hemos lanzado varios concursos y tenemos casi 500 beneficiarios, ¿no? Tenemos 500 subvenciones. ¿Para investigaciones, para tesis? Diferentes cosas. Tesis de pregrado, movilizaciones, o sea, que investigadores de la UNSA vayan, pueden ser dentro del país o en el extranjero, congresos, organización de congresos y eventos nacionales e internacionales. Y eso es importantísimo porque se comienza a mirar, ¿no? O sea, el extranjero comienza a mirar a Arequipa y al Perú. Entonces, gracias a la UNSA, a Arequipa, el Perú comienza a rayonar en el mundo internacional. Y aparte de eso, proyectos de investigación básica y aplicada. Por lo menos, hoy día hemos otorgado certificados a 122 tesistas, 51 proyectos de investigación, me parece que nueve eventos, pero esos son los que han recibido su certificado ahora. Pero están saliendo más y tenemos más en evaluación, ¿no? Y tenemos seis concursos más en ruta. Finalmente. Esto, a mí, digamos, el vicerrector de investigación se ha puesto como meta tener 600 subvenciones a fin de año, 400 tesistas financiados. ¿Y cómo se va a ver ese... El resultado. Bueno, no solamente, digamos, el dinero se queda en la UNSA y es la UNSA la que lo administra. Pero nosotros también ayudamos a acelerar ese proceso. El trabajo que hacemos nosotros no es solamente el de hacer los concursos y adjudicar a los ganadores, sino también hacemos un trabajo de seguimiento y de monitoreo, que entreguen los reportes, que terminen, etc. Y como decía el doctor Viner hoy día, no todos van a tener éxito. Algunos, pues, algunos no podrán terminar y hay ya protocolos establecidos para cada caso. Bueno, finalmente, ¿cuál es la visión de Concitec para acercar en el futuro a la sociedad, a la ciencia? Como decía al comienzo de esta entrevista, hay pues esa especie de lejanía y no estamos acostumbrados a usar efectivamente la ciencia para solucionar nuestros problemas cotidianos, básicos, en una ciudad como Arequipa, con problemas que tenemos en el Valle del Colca, en el Valle de Tambo, etc. Y los científicos aquí en la universidad tendrían que estar pensando en soluciones para esos problemas inmediatos y tal vez están en una teorización que no termina aterrizando. Acabo de estar en una reunión con la gobernadora regional, Daniela Osorio, y en el proyecto que tenemos en conjunto con las universidades, con el gobierno regional, se trata de hacer la agenda regional de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, es la agenda donde van a estar listadas las prioridades que necesita Arequipa. Y ese es un documento orientador para los investigadores de la UNSA y de las otras universidades de la región y de los institutos. Pero para la pregunta que me hacía sobre cómo vamos a popularizar la ciencia, tenemos justamente, acabamos de aprobar el Programa Nacional de Popularización de la Ciencia, donde describimos las acciones que tenemos que hacer para llegar a los niños, a los jóvenes, a la gente normal y común que camina por la calle para que sepan de qué se trata y la importancia que tiene. Hay toda una serie de actividades, ahí está la Semana de la Ciencia, actividades para lograr el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, que de repente desistiremos de hacerlo en Lima y ojalá que podamos hacerlo en Arequipa, por ejemplo. Y así sucesivamente. Entonces, yo te invito a bajar de la página web de Concitec el Programa de Popularización de la Ciencia, porque ustedes como periodistas, como comunicadores, van a poder encontrar ese documento bastante interesante. Queremos hacer también cursos de popularización de la ciencia para periodistas, cursos para divulgadores científicos, porque nos parece importantísimo llegar, no solamente a la gente, sino también a los tomadores de decisión. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros.